sabías que nuestro vehículo tiene un número de identificación así como los seres humanos lo tenemos le dicen en inglés VIN que es Vehicle Identification Number si te interesa este vídeo y quieres aprender cómo leer el VIN para tener información de tu vehículo quédate viendo yo soy Víctor Sánchez esto es Infovehículos RD bueno y aunque el VIN tiene mucha información voy a irme a la información que quizás nos interese más mucha gente me pregunta que como yo sé si mi vehículo es versión americana o versión latinoamericana japonesa lo que sea también me preguntan que como yo confirmo el año del vehículo en el número de chasis vamos a llamar los números de chasis para que se entienda mejor todo esto todo esto está en tu vehículo y es fácil de leer vuelvo y digo aunque hay más información y dejaré imágenes en este vídeo que te ayudarán y puedes buscar en en Google puedes buscar información sobre hay muchas posts y muchas páginas que hablan sobre el VIN pero yo quiero decirte lo más básico lo que más tú necesitas para comprar un vehículo o para tener un vehículo es saber lo primero que te voy a hablar es de cómo saber si mi vehículo es americano japonés o cualquier versión es sencillo el primer número el primer número si vas al normalmente en el parabrisas mano derecha si estoy dentro del carro mano izquierda para que se entienda mejor el lugar donde está el chofer debajo del parabrisas hay un serial un número de serial que ese es el VIN ese es el número de chasis ese número si usted lo lee como como corresponde leer de mano izquierda hacia derecha usted verá que tiene una letra o un número su primer dígito es un número o una letra y esto te dice a ti si el vehículo fue fabricado en eeuu en europa en japón o dependiendo la región siéndoles rápido para que ustedes más o menos tengan la idea los vehículos fabricados en eeuu tienen un 1 un 4 o un 5 delante un 2 para canada un 3 para méxico j para japón la k para corea y así sucesivamente el caso con esto es que usted puede verificar dónde fue fabricado su vehículo o con esto usted puede encontrar un vehículo fabricación americano ya que usted lo compró recién importado de eeuu pero su fabricación sea por ejemplo en méxico pasa con nissan que usted se puede topar que tiene un 3 delante y el vehículo lo trajeron de eeuu porque se ensambló en méxico y de méxico se envió a eeuu para su uso allá y entonces eeuu lo trajeron aquí pero al fin y al cabo el vehículo fue fabricado en mente aunque sea versión americana porque se hizo se hizo esa versión para poder suplir el mercado americano pero su fabricación fue médico quiero hacer estar aclarando para que no haya dudas otra cosa importante que usted puede ver en la segunda letra también está relacionada con el fabricante y ahí usted puede ver más o menos también en la tercera letra quién fue el fabricante la marca si fue una marca ford chevro toyota que la hizo hyundai pero no solamente eso otro otro punto que me interesa que usted sepa es el año el año porque creo que estas son las dos cosas más importantes para nuestro país el año del vehículo donde fue fabricado y el lugar donde fue fabricado el año es el dígito número 10 o sea si usted cuenta de ahí mismo donde comenzó a contar el primer número para ver la fabricación usted cuenta diez dígitos y ahí entonces le debe decir una letra o un número si su vehículo esté el 2010 en adelante ahí tendrá letras 2010 a 2011 b 2012 se y así sucesivamente es decir un ejemplo un vehículo 2014 debe tener una en 2015 debe tener una f si no tiene eso porque aquí sucede que lamentablemente te quieren vender un vehículo 2015 y es 2014 si tiene una en una f entonces el vehículo no es 2015 es 2014 lo que pasa que su matrícula salió 2015 entonces eso es bueno que usted lo sepa si si tiene números un 718 eso es porque es antes del 2010 entre los 90 y 2009 ahí si tiene por ejemplo un 8 porque 2008 un 3 2003 así sucesivamente así que yo espero que esta información te sirva a la hora de comprar hay otra información de de seriales de la fabricación del vehículo que te dejará imágenes pero que en realidad entiendo que para el uso doméstico para un uso común lo importante es saber dónde se fabricó ese vehículo y saber qué año tiene a la hora de comprar así que espero que este vídeo te haya gustado y decirlo sé que ahora seguro muchos ustedes van a ir a su vehículo a mirar que si esta información es correcta de lo que compró cuando le dijeron verdad entonces si tiene alguna duda puede escribirme dejarme un mensaje tanto en youtube como en instagram y le responderé síganos en las redes sociales arroba info vehículos rd en instagram en twitter y en youtube bye bye